Muy bien, ahora te dejo para que empiece con los solos topos y vuelvo en un ratito. ¿Puede ser? Arriba. Atenta. Bueno, vamos a hablar de un aspecto maravilloso que tenemos en esta semana. Hay muchos cambios. Tenemos a Venus, que va a entrar en Géminis, entonces vamos a estar hablando de amor. Es mucho movimiento, pero vamos a centrarnos en un aspecto que tenemos el día de mañana. Mañana se encuentra el sol junto a Júpiter. Se encuentra. Nosotros tenemos este evento una vez al año. De hecho, el día que ellos se encuentran es el día más afortunado. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es diferente este evento? Porque Júpiter demora 12 años en dar vuelta a la rueda zodiacal. Y mañana se van a encontrar en el signo de Arias. Por lo tanto, terminamos un ciclo de 12 años, de todo un trabajo de 12 años y empezamos otros. O sea que es un gran momento. Es un aspecto el cual es muy dinámico, nos imprime alegría, optimismo, con ganas de ir para adelante. Y en un signo como Arias, que es todo, vamos hacia adelante, con el impulso en la conquista de aquello que queremos. Así que ya saben, hay que aprovechar esta energía. ¿Cómo viene para cada uno de los signos? Bueno, vamos a empezar por Arias. Arias, para vos es un momento que está buenísimo para emprender. Vas a estar con mucho carisma. Por lo tanto, es el momento de mostrarte, es el momento de mostrar tus dones. O sea que aprovecha, no le tengas miedo. Agarrá todo ese impulso que tenés y dale con todo porque viene un excelente momento. Vas a encontrar a las personas que te van a ayudar en este caminito, en lograr eso que querés lograr. Pero hay que moverse. Vamos a ir a Tauro. Bueno, para vos este aspecto es beneficioso porque te va a ayudar a cerrar algunas cosas. Quizás venga alguna cuestión del pasado, quizás aparezca algún tema del pasado que te estaba preocupando. Pero ¿qué pasa? Esto que aparece del pasado te va a servir a ponerle el broche final a algo. Por lo tanto, es sumamente beneficioso. Vas a estar dando los primeros pasitos para eso que querés conseguir. Ahora vamos a ir a los geminianos. Bueno, Géminis es un excelente momento porque ¿qué pasa? Este evento que vamos a tener, esta energía que tenemos, se imprime en vamos para adelante, en hacer muchos contactos porque vas a estar social. Entonces es el momento de decir, bueno, a ver, ¿quién me puede ayudar con eso que yo tengo que hacer? Es un momento para darle para adelante con los proyectos nuevos. O sea que no te quedes y a moverse. Vamos a ir ahora a los cáncer. Maravilloso porque este aspecto ilumina un lugar de tu vida que tiene que ver con tu profesión, con tu trabajo. Entonces todos los cambios que vos quieras hacer a nivel laboral o por qué no cambiar de trabajo. Es el momento para hacerlo. Es el momento donde vas a tener esa confianza que estás necesitando. Pero es un momento para darle con todo, darle para adelante, no tenerle miedo a nada. O sea, si estás buscando trabajo también es un buen momento para hacerlo. Vamos a ir ahora a los leoninos. Bueno, Leo, es un momento que, a ver, vas a estar donde van a haber revelaciones. Te vas a dar cuenta de una cantidad de cosas en este momento. Entonces es un momento para estar muy atento a lo que está pasando alrededor porque te va a ayudar a salir de lo cotidiano. Entonces vas a poder ir desde otro lugar. Quizás eso que vos querés hacer, ya sea un viaje, un estudio, es el momento de empezar a moverlo, ¿no? Para seguir adelante y conseguir eso que querés conseguir. Bueno, vamos a los virgos. Bueno, acá tengo atento, por acá está Miguel atento. Disculpen, ¿me estaban llamando? Sí, ¿te está? Llegué al plano, llegué al plano. Bueno, Miguel. Primero las buenas. Miguel y todos los virgos, porque tenemos varios virgos por acá, ¿eh? Sí, sí. Es el momento donde las ayudas llegan. Bueno, bien. Es un momento donde las ayudas llegan. Y no solamente eso, sino que podés estar recibiendo a nivel económico algo que tenga que ver con otro. Puede ser la pareja gana algo, puede ser que a la pareja le suban el sueldo. Llega un regalo, llega algo que te va a ayudar a facilitarte. Me sirve. O sea que es un excelente momento. También es un buen momento para mirar para adentro, ¿no? También es un momento porque vas a estar con las emociones, van a estar con las emociones muy intensas. Entonces, es un momento para encontrar ese fuego que tenemos adentro y seguir hacia adelante. Pero las ayudas llegan, que eso es importante para todos. Me encantó. Tomé nota y tomaron nota todos los de Virgo también. Esta fue la primera parte. La primera parte. Vamos a seguir con la tanda de horóscopos. Ahora vamos a Libra. Bueno, este aspecto que tenemos con Júpiter y con el Sol está iluminando todo lo que tiene que ver con compromisos, con firmas de contratos, con resoluciones. Si tenés algo en el juzgado que esté medio parado, quizás en este momento se empiece a mover, si no, hacete una llamadita, como para terminar de solucionar eso. Es un buen momento para casarse. A los que quieran casarse, es un buen momento para casarse, para todos los Libranos. Así que aprovechen esta energía. También es bueno para ir a conseguir un trabajo nuevo, movilizarse, o sea, todo lo que tenga que ver con un tema de compromisos para los Libranos. Vamos a los Escorpio. Bueno, Escorpio, es un momento, a ver, a vos te ilumina a poder encontrar el equilibrio que estás buscando. Escorpio está con muchas cosas y este aspecto te va a ayudar a equilibrar tu vida, te va a ayudar a equilibrar todo lo que tiene que ver con la parte laboral y la parte interna. Vas a estar buscando esa paz en todo este momento y las recompensas llegan, así que seguí trabajando. Vamos a Sagitario. Ay, Sagitario, para vos es maravilloso. Es tu regente, Júpiter, en un signo del inicio, del impulso, del vuelo para adelante, con el sol ahí iniciando y poniendo toda la voluntad. Es un momento para apostar una nueva vida, una vida con disfrute, con pasión, con alegría. Es el momento de crear esa vida que vos querés. Entonces, empeza a movilizarte con esta energía que nos regala esta unión de Júpiter con el sol. Empeza a moverte. Vamos a los Capricornios. La familia, los grandes inicios de esta temporada, de este aspecto que es el puntapié inicial para un momento que tenga que ver con la familia. Si en algún momento se te ocurrió querer mudarte, es el momento de hacerlo, es el momento de empezar a buscar, es el momento para hacer realidad ese sueño. También está bueno para tener una nueva dinámica en cuanto a cómo me manejo en la familia. Capaz que apostando más al disfrute, a la alegría. Hay que apostar a la familia. Vamos a ir ahora a los Acuarianos. Mirá quién está acá, presente. La representante. Vengo porque así te escucho cerquita. Sí, somos varios. Son varios. Uterres también, es de Acuario. Son varios, sí. Somos exponentes. Queremos las buenas nuevas. Bueno, está buenísimo. Sí. ¿Está? Hay un aspecto que se da mañana que está bueno para iniciar cosas. Todo lo que tenga que ver con proyectos y, atento, con la comunicación. Ay, qué justo. Mirá vos. Si en algún momento yo quise escribir, hacer un libro, es el momento de darle a ese proyecto luz. Es el momento de... No estoy con tiempo con un libro, pero está bueno. Pero todo lo que tenga que ver con la comunicación también está bueno para estudiar, está bueno para buscarle esa media vuelta, ¿no? O sea, es un momento... A ver, vos comunicadora, como sos profesional de hace muchísimos años, es un excelente momento. Ah, qué bueno. A nivel comunicación y proyectos, proyectos nuevos. Es el momento de moda cerró. Vamos, al fin. Con todo. Nada más. No, nada más. Me quedo con las ganas. Bueno, ahora nos queda Pisis. Nos queda Pisis nomás. Mi hija, a ver qué dice Pisis. Me quedo contigo acá. Bueno, dale. Pisis está bueno. Pisis tiene que tener fe en él. Pisis tiene que decir, bueno, hay mucho movimiento que se le va a dar y los va a estar beneficiando en la parte económica. Pero para que ese beneficio llegue como corresponde, tiene que creer en lo que hace, creer en sí mismo y mostrarse. Entonces, para todos los pisianos es maravilloso momento, pero tienen que pararse en quiénes son y en lo que tienen para dar. Es un aspecto, como les dije, que es alegre, maravilloso, buenísimo. Es el día más afortunado del año. Entonces, es un momento para hacer esas pequeñas acciones, para lograr eso que quiero. ¿Cuándo es el día más? Mañana. Mañana. Para todos los signos del Zodíaco. Para todos los signos. Perfecto. Mañana tope. Exacto. Sí. Porque terminamos un tiempo de 12 años. Júpiter empieza mañana, se unen en Aries, en el primer signo del Zodíaco. Empezamos un periodo de 12 años. Bueno, divino. Aprovecha. Así que mañana con todo el power nos levantamos. Con todo el power, sí. Bien. Como tiene que ser. Muy para arriba. Carito, gracias. A vos. Te esperamos el viernes seguramente. El viernes estamos, vamos a ver. Pero ya nos proyectamos porque vamos a estar a tope con toda esta energía que nos llega mañana, martes. A todos los signos. Gracias. Gracias. Que tengas linda semana. Muchas gracias. Hacemos otra pausa. Enseguida disfrutamos la tarde junto a vos contigo acá en Día a Día. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.